¡Shh! Estamos aquí en Pagasmaya, a punto de hacerle una locura de amor a una mujer que tiene 5 años enamorada del mismo hombre. ¡Ay, es tan romántico! ¡Me encanta! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Disculpen chicos, estoy buscando a Alejandra Benítez. ¡Alejandra! ¿Cómo estás? Bien, por favor, dale a mi papá. Alejandra, hacéramos la cuarta de ahora. ¡Alejandra, dale ya! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Por favor, por favor! La rueda está en su impedión, va a hablar. ¡Mamame! ¡Oye, muriado! ¡Mamame! ¡Mamame! Ahí está, ven aquí por favor Alejandra, el día de hoy Tu querido Daniel Te quiere coronar como la reina De su vida El día de hoy, Daniel ha preparado Esta locura de amor A las muertas de tu canto De tu balcón Para decirte que eres un morador Que te quiere, que te ama con locuras Y además que quiere pasar Más de cinco años a tu lado Pero esta locura Esta locura de amor No termina Porque él es un hombre que te ama tanto Que sería capaz De hacer cualquier cosa De hacer locuras grandes Locuras chiquitas Locuras medianas, locuras de todos los tamaños Te digo Lo que tanto es de paz Sí, escucha la canción por favor Por favor Por favor Esa canción Siempre hace que te acuerdes Tú de él, él de ti Esa canción La canción que lo sube La canción que lo identifica Cada parte de mí Y ahora está emocionada Y ahora está emocionada Me puedo morir Mira para arriba Porque esta locura de amor No termina aquí Feliz aniversario Gracias por estos cinco hermosos años A tu lado Eres la mujer de mi vida Te amo Y te amaré toda la vida Mi linda bebé Te amo, Alejandra Un beso por favor Para la mujer enamorada Me puedo morir Hasta el perro Mira, mira Cómo te lo miras Con los ojos de amor Cuando te lo miras Él es un hombre Que te ama Alejandra Espero que este hombre De amor te haya gustado Y que sigas a su lado Muchísimo Una foto conmigo ¿Una palabritas? Unas palabritas Alejandra Yo estoy demasiado emocionada Para hablar No puede No puede Con su vida Muero La amo La amo La amo mucho Te voy a amar toda la vida Ya no tengo A ver, aquí, aquí